Vamos con más información, vaya el momento que vivió el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que una mujer que viajaba en el mismo vuelo lo encaró para reclamarle la falta de compromiso con el país y la ciudadanía. Este fue el momento que se vivió. Gracias por ver el video.